Gabriela Morales, ¿cuáles son las expectativas del taller Arte Oeste para participar este sábado 22 de octubre en una nueva muestra anual de talleres de la Salita en la Biblioteca Popular 9 de Julio? Hola Giselle, siempre nuestros motivos son lindos los de encuentro. El sábado que viene, a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Seca, comienza la transmisión de radio abierta de FM en Tránsito y con eso inauguramos la novena muestra de talleres de acá de la Salita y de la Biblioteca Popular 9 de Julio. Y bueno, es muy importante este reencuentro, así denominamos esta muestra. ¿Por qué? Porque pasamos todas las restricciones de circulación, de encuentro y fue muy difícil. Acá siguió trabajando toda la parte de salud, la parte sanitaria, pero los talleres no quedó ninguno. Es decir, que fueron dos años de cero el espacio Arte Oeste, que es el que yo coordino, seguimos online, pero algunos quedaron en el camino. Entonces, esto es bárbaro, porque es decir, bueno, resurgimos, nos reencontramos, también nos encontramos que muchas personas, a partir de todo lo que se vivió con la pandemia, les surgió como un deseo de hacer algo que nunca había hecho en su vida, no sé, cantar, bailar, escribir, y aprender un idioma o venir y aprender a expresarse a través de las imágenes. Así que la expectativa, para mí, como coordinadora del espacio Arte Oeste, son dos, una hacia adentro y una hacia afuera. ¿Qué prepararon desde Arte Oeste para este sábado, para exponer? Mirá, son muestras de óleos, de acrílicos, trabajos hechos con técnica mixta, collage, distintas técnicas, distintas herramientas que permiten a la persona expresarse, expresar sentimientos, expresar mensajes e ideas. Hay una de las artistas que vino con la idea de transmitir esta defensa de los animales que están en extinción. Digamos, los motores son... Diversos. Muchísimos. Lo que le damos es esas herramientas. Y bueno, que la gente salir al encuentro, con el arte salir al encuentro, por eso vamos a estar en el frente de la salita, en la calle. Si llueve, vengan igual, porque estaremos bajo techo, en el hall de entrada. Y bueno, la idea es que la gente pueda ver los trabajos que hacen en este espacio, también la jornada es todo el día, hay un pequeño break entre medio del mediodía, después de las trece, pero la última actividad es de seis a ocho en el teatro. Digo todo esto porque nos encantaría, realmente nos encantaría que... Hay gente que se habitué, que es habitual de venir acá a este espacio, pero queremos que venga mucha más gente, porque realmente sea un reencuentro y que tenga la posibilidad de ver todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Y como digo siempre, que todos nacemos con la posibilidad de expresarnos a través de las imágenes. Y vos como profesora lo estás viviendo con muchísima emoción, me imagino, ¿no? Este reencuentro, como dicen ustedes, con la vida y con el arte. Sí, claro, y vos ves también que va a haber gente que es la primera vez que expone, entonces también es acompañar ese proceso de animarse a mostrar lo que hacen y tener un eco de quienes no son el círculo íntimo, ¿no?, de la familia o del mismo grupo, sino gente que pasa hasta por ahí casualmente. Y bueno, tenemos después la muestra de fin de año que hacemos siempre, que será la segunda semana de diciembre, en la Plaza Seca. Pero bueno, esta es como en casa, ¿no? Es como hacerlo acá nomás, donde está funcionando el taller, que bueno, todos los talleres funcionan en el primer piso, ¿no? La parte de abajo es sanitaria y la parte de arriba es toda la extensión cultural y también en la Biblioteca 9 de Julio, acá a la vuelta, que también es importante las tareas que se hacen, ¿no? Así que como verás, yo en esta muestra estoy como muy dentro de todo lo que es el trabajo de los talleres, ¿no? Es lo que, digamos, a mí en este momento también me interesa señalar o reforzar que somos parte de un conjunto que resurgimos, que resistimos, que trabajamos con la resiliencia, ¿no?, con esa capacidad de adaptarse y bueno, poder transmitir, ¿no?, también eso, a través del arte, poder transmitirlo a quienes tengan la alegría de venir, ¿no? Nosotros los recibiremos. Gabriela, muchísimas gracias, como siempre, y que sea un éxito. Bueno, te agradezco muchísimo esto, ¿no?, porque esto es difusión y es lo que queremos, que la gente se entere y aunque llueva, no importa, se acondiciona y vienen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!